Yo, yo, yo soy, yo soy, un amor, yo, te amo Le estoy dando otra vuelta de tuerca, a dos cuarenta pirama Que rápidas, lunáticos, en el barrio saltando por los árboles Yo soy un amor, pa' quien me quiere, no pa' ti dolor Mueve los dolores de cabeza, tu voz te no Yo soy, un amor, pa' quien me quiere, no pa' quien me quiere No soy lo que tú quieres que sea, no soy lo que tú quieres que sea Inquebrancable, no me separo de los grados nunca, como los ojos en mi nuca La verdad, elijo siempre el camino mal, lo intento enterrando todo lo malo que tengo Todo el día en mi cabeza, estado mental, quemar materia Mejor, no me queda de enemigo, yo soy, lo necesito dormir en un siglo Si lo sientes, dilo, mis dos caras en el camino El rostro del diablo en billetes, lava no existe, lluve por dentro Yo soy... Una... Teo La casa tapeada con temen Los dolores en el cuello Esta puta tensión corriendo por mis huesos Por mis huesos No compares a tu mierda con esto No soy lo que tu quieres que sea No soy lo que tu quieres que sea Teo Yo 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 soy... Una... Yo 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 soy... Una... Teo Teo Yo 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 Gracias.